El próximo miércoles se presenta en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra de Ispamer el último libro de poemas del escritor Luis Rocha titulado Concierto, que como su nombre sugiere, alude literalmente a un concierto de voces, de pájaros y vuelos por el que desfilan pocoyos, cocorocas, huices, oropéndolas, ensontles, zanates, clarineros y otros pájaros, pero también aparecen nuevas especies como lo que Luis Rocha llama el pájaro elvir y muchos otros y para hablarnos de esta nueva obra nos acompaña el poeta Luis Rocha. Buenas noches Luis. Buenas noches Carlos Fernando, siempre es un gusto estar aquí porque sobre todo pues es una oportunidad de compartir con una audiencia tan amplia como tiene merecidamente este programa. Gracias Luis. Este libro es una celebración de las aves o de las personas. El presentador de la obra, Christian Hobb, dice que en estos poemas se mezclan los pájaros con los seres humanos. Es que la idea, la literatura nicaragüense en términos generales ha estado llena de grandes poetas que se han referido a los pájaros y a las aves de Nicaragua. No solo de grandes poetas, pues tenemos al padre Bernardo Ponzol precisamente estudioso de ellos y José Coronel Urtecho para solo acordarse de aquel alta alba, al hada garza, los pájaros en el río San Juan, el canto de las poponilas aves, Joaquín Pasos, Manolo Cuadra, Mario Cajina Vega. Es decir, ha sido una tendencia muy afortunada en la literatura nicaragüense en términos generales la afición de todos los escritores, de casi todos los escritores nicaragüenses, tanto a las aves o los pájaros como a los árboles, es decir, flora y fauna. Entonces, yo también he tenido esa tendencia y esta especie de retiro en el que vivo ahora en una finca que se llama Extremadura porque mi mujer es extremeña y por eso le he puesto, me ha permitido observar más detenidamente los pájaros. Y en esa observación yo he perseguido en este libro hacer algo un poco diferente pero con los elementos tradicionales de los pájaros, describir al pájaro, pero también ver en el pájaro aquello que ellos tienen de nosotros, de nosotros los seres humanos y a verlos a ellos como seres vivientes, no como animales, sino como aves que se parecen absolutamente a nosotros e ir describiendo todo eso. En lo que vos mencionabas, por ejemplo, lo del pájaro Elvir, se debe precisamente a que el poeta nicaragüense Raúl Elvir fue uno de los grandes estudiosos de las aves nicaragüenses. Se iba con sus telescopios, con su grabadora y tiene un libro que se llama Círculo de Fuego dedicado a los pájaros nicaragüenses. Pero tu punto de partida, tu inspiración es el avistamiento de los pájaros o ves a una persona y decir, esta persona camina como una garza o este tiene cara de tal cosa. Es más que todo, Carlos Fernando, la profundización de la psicología, la similitud de la psicología. Te voy a poner un ejemplo. Ponele que en una rama, y parece en uno de estos poemas, se posan un palomo y una paloma. Vos ves sencillamente que el palomo, que la paloma, conforme el palomo se va acercando, se va echando hacia la derecha. Es un flirteo en realidad lo que está ocurriendo ahí, pero eso pasa entre los seres humanos. ¿Qué pasa? Que la paloma no quiere ser una paloma fácil tampoco, es decir, sino que va permitiéndole al palomo acercarse hasta que por fin le cuesta al palomo la conquista donde se unen ellos. Y ya es la trama absolutamente que ocurre igual. Es el arte de la seducción. La paloma, con esa forma de estar atrayendo, está haciendo lo mismo que hacen las mujeres. Y vos que sos un pájaro de alto vuelo, tenés que saberlo perfectamente, en el sentido de atraer y hacerse el edificio. Porque si ella, la paloma, no quisiera que el palomo la cortejara en la forma que lo está haciendo, alzaría el vuelo, pero se queda en la rama. Lo que hace es irse poquito a poco echando hasta que el palomo sencillamente llega y se acurrucan los dos. ¿Y a qué pájaro se asemeja Luis Rocha? ¿A quién podríamos identificar como el pájaro Rocha? Bueno, te puedo asegurar que el pájaro Rocha sería realmente una especie de búho que está observando tanto de día o de noche el acontecimiento. Un búho. Muchas veces al intelectual también lo representan como un búho. No se me había ocurrido pensar en eso, pero no es nada absolutamente que sea una crítica fea de que se haga uno mismo. Por ejemplo, hay una reivindicación en este poemario de los sopilotes. Por ejemplo, digo, para mí, este Carlos Fernando, si vos te fijás, el sopilote es una de las aves en Nicaragua que tienen uno de los vuelos más maestuosos que hay. Es un vuelo de pausados giros, como lo describo ahí. Pero además, digo, que hacen el trabajo sucio de nosotros los humanos porque lo que se le critica a ellos es que comen desperdicios. Entonces, están haciendo el trabajo sucio. Y lo describo también como que fuera una especie de misa gregoriana. Si vos ves a los sopilotes congregados antes del festín o antes de la limpieza, se ponen absolutamente que parece que estuvieran con un hábito negro. Entonces, esas comparaciones, esa especie de parábolas, pues, interiores donde voy comparando al pájaro, a los diferentes pájaros con esto. La paloma de Castilla, por ejemplo, me parece a mí una señora burguesa, absolutamente. Ese gurú gurú y siempre andan muy contenta. ¿En qué plaza del mundo no te encontrarás palomas de Castilla pidiendo comidas y estorbando el paso? En Roma, en donde querrás, en Nicaragua, en los diferentes parques de Nicaragua, en todas partes. En cambio, la palomita de San Nicolás, la pobre palomita de San Nicolás es más humilde, la pobre. Por eso digo que parecen una viata que andan barriendo los caminos con las alitas. Para que tus lectores y nuestros televidentes tengan una idea de lo que estamos hablando, leenos uno de los poemas. No sé si concierto o alguno que permita transmitirle a la audiencia un poco ese espíritu de lo que nos estás describiendo. Bueno, voy a leer concierto porque es precisamente el que le da el nombre al libro porque es la congregación de los pájaros. Vos conociste, estoy seguro, a Plavio César Tijerindo, un poeta de Huaco, que bueno, fue realmente una persona de esas íntegras, tipo digamos Onofre Guevara, que son muy pocos los que existen así. Y fue para mí un excelente poeta. Y a mí me decía, ve, me dice, te voy a llevar aquí en Huaco a que llegas a un concierto de Sanate. Y entonces ahí se me ocurrió hacer este poema y además ponerle este título a todos los poemas porque creo que los engloba. Acordate además que Plavio César Tijerindo era un hombre segato, ¿no? Que siempre usaba una boina también, así como se cobró de los techos con unos grandes anteojos. Poco a poco, en el parque de Huaco, los sanates van poblando el gran árbol de laurel de verdes penumbras musicales. Desde lo alto del Zahuatepe, un viento misterioso baja escudriñando tonalidades en sus hojas. No cabe duda que la función matutina es mejor que la vespertina ensordecida por un bullicio pueblerino con ínfulas de gran ciudad. En la fría madrugada, otros sanates, llegados o amanecidos en sus ramas, sacuden escandalosamente sus modorras y afinan o desafinan con rítmica asimetría, flautines, flautas, oboes, clarinetes, clarineros, trombones, tubas y trompetas. Se enrojecen de ensusiasmo sus almas pajariles, dejando que se escape el pájaro de fuego que suyo creyó Igor Stravinsky. El estruendoso baleta expulsa de su sueño malicioso al pájaro del dulce encanto de nuestros cuentos de camino. Encanto y fuego ahora vuelan juntos. Leyendas fusionándose en la magia que propicia aquel estrado vertical y verde. Hay un susurro de contrapuntos clásicos cuando cesan en el viento los rumores, pues ya está totalmente integrada la orquesta sinfónica de los sanates. Sus impacientes músicos en rigurosos trajes negros y hasta de fraca algunos bocingleros tan solo esperan el aviso. El concierto se siente venir. Todos los pájaros están listos y fuego contenido hay en sus picos apuntando al aire. La estridencia encantadora solo aguarda la señal. En la punta del Zahuatepe, lejano pero inconfundible con sus anteojos de grueso cristal y bien acicalada boina, aparece el director y se hace un silencio universal. El entrañable viejo, habitante eterno y solitario de aquel cerro, levanta suavemente la batuta tocando con su punta en un trozo azul la intensidad de todo el cielo. La batuta en el espacio es infinita cuando hace el giro de vuelo que los pájaros y nosotros esperábamos. El libro está dividido en tres capítulos. Son tres secciones. Claros clarines, mundos mejores, locos pretextos. Hay mucho vuelo, hay mucho espacio de libertad también y de otra clase de vocaciones en estos poemas. Se nota que has leído bien el libro porque esa es la intencionalidad de estas tres secciones. Que tiene la cita, ya se oye en los claros clarines de Rubén Darillo. En los huertos, loritos, abandadas, se abstienen de girar mundos mejores. Que es lo que aspiramos todos de Miguel Hernández. Y siento huir locos pretextos que estando aquí, de allá me llaman, de Alfonso Cortés. Que están, digamos, las tres etapas para decirlo rápidamente es los claros clarines, el estruendo, la música que está, digamos, de que está imbuido de este poemario. Los mundos mejores son aquellos que esperamos absolutamente a base de un humanismo, de un respeto, de un amor entre nosotros. Y el huir locos pretextos es absolutamente lo irremediable, la muerte. Pero al fin y al cabo enfrentar una eternidad también compartida en el mejor de los casos como que si fuera un mundo mejor. El libro se presenta este miércoles a las 6 y 30 en el Auditorio Pablo Antonio Cuadra de Ispamer. Además de la lectura de poemas que vas a hacer, la presentación de Christian Hopp. Supongo que también habrá música y habrá canto. Ah, ese es un detalle muy importante. Resulta que en todo este trajín de organizar el libro, me volví a encontrar después de muchos años con una señora catalana que vive aquí en Nicaragua, que se llama Elizabeth Llané. No Elizabeth, sino Elizabeth, porque catalana es Llané. Que se ha dedicado, dice, por vocación, siendo ella médica de profesión, a fotografiar pájaros. Entonces, simultáneamente con mi lectura de los pájaros, se va a intercalar o se va a poner, digamos, estoy hablando, estoy diciendo un poema sobre los zopilotes. Entonces, fotografía de los zopilotes de Elizabeth Llané y el grupo El Plumón, que así se llama el grupo que ella coordina de fotógrafos. Entonces, se van a estar proyectando en la pantalla. Y previamente a todo, es decir, a todas las palabras que hay en el asunto, pues lo de rigor que va a hablar, por supuesto, del presentador, lo que va a decir Jesús de Santiago. Y antes de la presentación de Christian Hopp, viene un silencio, una oscuridad que va a haber y se van a poner música de fondo. Pero una música de fondo que va a ser de canciones antiquísimas. Y va a terminar prácticamente la lectura con el canto de los pájaros de Pablo Martínez, que también está en la misa campesina. Además de la gente que conoce tu obra, que te sigue, que ha leído tus libros, pues esta es una invitación también, una convocatoria a los amantes de la poesía y de los pájaros. Digo esto porque me encontré con Raúl Lacayo esta semana, que me contó que en noviembre se celebrará en Nicaragua un segundo Congreso Internacional de Avistamiento de Aves. Es decir, hay una sociedad que no sé si está organizada en Granada o dónde. Habría que averiguar porque seguramente les interesará mucho, no solamente a los turistas que están viniendo a Nicaragua a avistar aves, sino a muchas personas en el país que tienen este sentido de apreciar la naturaleza y las aves. Yo noto cada vez más un mayor interés, no solamente en lo que es la figura, la imagen de las aves, a la hora de pintarlo, ya ves lo que hizo Maximino Cerezo Barredo en el Siendo un Español, que es realmente una cosa estupenda, todas las acuarelas que él pinta allí, sino que en los fotógrafos, pero también en la parte científica. Me refiero a que, mira cuánta gente me pregunta a mí, por ejemplo, bueno, ¿y dónde conseguimos el libro del Padre Ponzol? Que vos sabés que fue uno de los fundadores, de los viejos fundadores del Colegio Centroamérica, que tu papá sí conoció, pero yo no creo que vos hayas conocido porque murió en un accidente aéreo. Y no sé si hay una avidez, es muy bueno y oportuno realmente ese congreso del que me estás hablando. Y es muy oportuno también para todos, no solamente para los estudiosos en el plano científico, sino para los artistas que se convoquen para eso, y difundir aún más la cantidad del mundo de los pájaros en Nicaragua. Terminemos, Luis, esta conversación entonces con este poema que ya aparece también de la poesía erótica, que se llama Flirteo. Esto es parecido a lo que yo te había dicho. Ya sé, es que aquí en este poema hay realmente un flirteo, pero entre la paloma y yo. Es decir, aquí el flirteo. Ya sé que la paloma a las blancas me está observando con coquetería. Es más, se cambia de rama para hacerse evidente y mirarme a su antojo con ojo escrutador. Disimula su curiosidad parpadeando y tapándolo seductoramente con el ala que quita y pone como si nada. Yo estoy embobado como un palomo e imprudente la quedo viendo fijamente, descubriendo rubor en su mirada. Entonces levanta volteándola su cabecita gris peinada con vanidoso esmero. Tiembla la rama cuando sacude su plumaje y se va. Gracias Luis Rocha. Este miércoles a las 6.30 de la tarde se presenta concierto en el Auditorio Pablo Antonio Cuadra de Ispamer. ¿Es abierta la invitación? Abierta, Carlos Fernando, es decir, y sobre todo muchas gracias a este programa porque esperamos que más esas personas que acabas de mencionar interesadas, yo estoy seguro que les va a gustar en todos los aspectos. Abierta y además esperamos que sea realmente concurrida. Abierta y con brindis. ¡Gracias!